El exmilitar chileno Pedro Pablo Barrientos, acusado de torturar y asesinar al emblemático cantautor Víctor Jara hace 50 años, fue detenido la semana pasada en Florida, en el sureste de Estados Unidos, según anunciaron el mártir las autoridades locales. Barrientos se encuentra bajo la custodia de los servicios migratorios estadounidenses, tras su arresto en la ciudad de Deltona el 5 de octubre. Se espera que sea extraditado a Chile, donde la justicia lo reclama desde 2013. El exmilitar, que vivía en el país norteamericano desde 1989, perdió en julio su ciudadanía estadounidense. En 2016, una corte federal de Florida declaró a Barrientos culpable de torturar y asesinar a Víctor Jara, a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia del popular cantante chileno. Esto sucedió cuando Barrientos era militar en Chile, al inicio de la dictadura de Augusto Pinochet. Jara, militante del Partido Comunista, fue torturado y asesinado de 44 balazos, tras ser detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde ejercía como profesor. Tenía 40 años.